Cuéntanos en un minuto cómo serían las clases a las que nunca faltarías en la UNAL. Hola a todos, yo soy Ana María Torres, estudiante de diseño industrial y aquí en compañía de Darwin les estaré comentando lo que para mí es lo más importante en una clase. Yo creo que para mi carrera en específico, una clase ideal siempre debe tener un componente de práctica. No hay nada como trabajar en una empresa, trabajar en cierto sector económico, trabajar de la mano de la gente, del cliente final. Eso es lo que realmente suma a las clases, ya que la práctica es lo que más aprendizaje le da a cualquier diseñador. Yo considero que esa es mi clase ideal, siempre teniendo la práctica en mente y considerándola en el plan de estudio. Muchas gracias. No dejes pasar esta oportunidad, participa.